... Utilizar las energías renovables, reciclar, plantar árboles o usar coches eléctricos. Estos son algunos de los consejos que ha aprendido un grupo de menores de entre 7 y 11 años para proteger el medio ambiente en la obra teatral El Invisible Nicolaus. Su directora, Blanca Marsillat, comenta el objetivo de esta iniciativa. Educamos medioambientalmente, sino que estamos educando valores como que la amistad es importante, la lealtad, que el dinero no lo es todo, que el miedo es algo inexistente, que está el coraje para atravesar el miedo. Los niños han disfrutado durante la obra y han aprendido gestos domésticos que se pueden hacer en la vida cotidiana. Que las reciclemos en vez de tirarlas a la basura. Podemos llevar a algún sitio para que ellos las reciclen y las vuelvan a convertir en nuevas. Cuando nos vayamos a duchar o a meter en la bañera, gastar menos agua. Pilar García, directora de Comunicación y Relaciones Públicas en BMW Group, impulsores de este proyecto, explica los valores que se pretenden transmitir. Tratamos de transmitir el valor de la responsabilidad con el entorno y el valor del uso responsable del vehículo. Que el vehículo es una forma de movilidad tan necesaria como aceptable y hay que saber utilizarla. Y para ello lo que hay que hacer es combatir la desinformación. Esta iniciativa, destinada a más de 1.500 niños de distintos colegios, fomenta el uso responsable del vehículo. Un gesto que, mediante el uso de recursos alternativos, contribuye al desarrollo sostenible. Gracias.